Se solicitó a donde nosotros como CATEV estamos apoyando a los comerciantes para que les den ese espacio y que los 10 regidores representados por Alejandro Oaxaca, pues que es el que prácticamente nosotros observamos que va por delante, pues nosotros acudimos también para que él también apoye a los comerciantes oriundos de Cholula. Creo que se les debe de dar prioridad cómo vamos a reactivar la economía local en nuestro municipio si estamos dando prioridad a poblanos, como es el caso en ese espacio, o a oaxaqueños.